Hacemos venganza, todos tranquilos. Solo tenemos una chance. Muérete peki, cuidao. Muérete peki, cuidao. No, wea, weón, no ha pasado nada. No, weón, me tiene que dar asistencia a este perro cuidao. Bueno, no, rangerino. Buena. ¿Qué pedo es ese, weón? Ese César. Tengan en mente que han matado a sus amigos. Llévenselos al infierno. Totalmente enfermo. Pasó uno por neutro, weón. Pasó uno por neutro. ¿Qué? Normal. Cara mío, weón, a callacito. No, pero es Charlie cuidao, ¿no? ¿Dónde está ese cuidao? Weón, me acordé que no tengo... ... lentes de humo. Tengo la más caraculidad estúpida que compró el Eduardo ¿Tiro para nuestro hogar? Ten cuidado, tiran lagrimógenas y tiran... No, Eduardo, fueron las lagrimógenas que tiraron No, weón, les disparé y no mueren Están incorporados, así que ten cuidado, César No, si está bien, fuellito Un 60%, por favor Existencia Cuidado por el agua Tirar la lagrimógena a la oscuridad de nada Hay la orilla, te más si tenéis lunches, weón Los tarros ahí se los tiráis porque weón va a caer y va a avanzar Diego se los tiraba de la muralla, no al cuerpo malos tarros si podias, bueno, pero en la otra orilla la tenis que mirar le hacía el impacto normal, como escuches cuando el cae no podes bajar el espacio otra orilla inclinate cuando con cae vos lo tiras normal, cuando lo escuches que caiga se junten los dos otro la va el Cesar se hicieron primero así que el Cesar intenta frenar el Cesar anda pero otra, se han quedado normal buena rechadadino, yo he bombeado al otro yo he bombeado al otro a ver Cesar, junta Cesar arena wea queda un Frank, queda un Frank, queda un el charler no está arriba, está arriba que dispara está arriba puchele lo sigue, puchele lo sigue disparale nomás, disparale tenemos que hacer Eduardo piensale a los 8-0 piensa eso cruce oye cruce que alguien apoye cuidao Cesar que entras con todo sale con M7-9 puchele lo avanzais con bala puchele lo avanzais con bala puchele lo avanzais con bala el camión está arriba el camión está arriba primer camión verde, primero y segundo primero y segundo primero y segundo primero y segundo me cago wea me cago wea no cola 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 por cola por cola avanzo mucho muy rápido o cacaro siguiente la cámara va para nuestra base va para nuestra base se tira al agua no 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 la caja la caja la caja puchele a la izquierda oro 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 puchele rai huevon nuestra base ay 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 esta muerto hasta arriba está arriba está arriba tienen buen trabajo bien ray le puso una pura bala bien cualquier humo los perros Es culiado bastardo, hijo de la trola. Y por favor pasen a tres del enlace, pero no de adelante. Tengan en mente que han matado a sus amigos. Llévenselos al infierno. Totalmente enfermo. Son en el agua. Aquí, aquí. Perdón. Negativo. Ya, te controla. Bombeo, gacha, 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 gacha. Pero gacha, bombeo. Ok, voyo, 1.